sale el envío, un pelotazo que se clava en el ángulo superior derecho del catalano que no puede llegar lo vamos a volver a ver y señora, el centro de Mohamed ¡Gol! ¡Gol! después vendría la obra maestra del turco Mohamed que, bueno, que todavía está tratando de iniciar el definitivo romance con la hinchada de boca otra vez pasa de largo caballero, amaga el segundo palo y la pone al primer palo 2 a 0, realmente extraordinario te agarrás en la cabeza el compo sí, sí, la verdad que fue hermoso, ¿no? la verdad que fue un momento muy lindo lo que me pasaba por adentro y bueno, yo esperaba hacer un gol así lo esperaba siempre lo sentí con hacer un gol así lindo en boca pero con el X en boca fueron hermosos pero bueno, este fue diferente porque fue en jugada, ¿no? yo creo que la gente de boca tiene que estar mentalizada y que hay jugadores, los jugadores quieren ganar igual que ellos, ¿no? yo creo que si las cosas no salen, el equipo deja todo en la cancha yo creo que hoy estamos por correr y meter gol, el cancha de Mato lo tiene Villarreal, lo tiene Mohamed también a Márcico ahí está el turco Mohamed Márcico, Márcico, Mohamed, Mohamed en la cancha de Mohamed, Mohamed gol 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 de boca gol gol